El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando... Ha caído en el número justo para iniciar nuestro programa. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Aquí estamos una vez más con ustedes, siguiendo la que tal vez es nuestra mayor vocación en este momento, podríamos decirlo, directamente como padres, cuidadores, educadores, a ustedes, los que se conectan en este momento con nosotros, pues muchas gracias por estar ahí y, no sé, atentos, si están con sus hijos, ¿qué hacen sus hijos cuando escuchan la canción de paso a paso? Cantan, bailan, se ponen en posición de presentar, bailan como Mónica, ¿qué hacen? Mónica, ¿qué más? Bien. O si hacen muy rápido las cuentas cuando nos dicen, es que mi bebé tiene 47 meses y yo soy aquí, definitivamente, esa no era mi vocación. Buenas tardes a todos, gracias por estar ahí conectados con nosotros nuevamente hoy, para llenarnos de herramientas, a ver si logramos descifrar desde temprana edad, ojalá para poderlos apoyar muchísimo, cuál es la verdadera vocación de los hijos. Y salirnos, además de ese paradigma o esa encrucijada permanente en la que seguro todos hemos caído, de ponerlos a hacer lo que nos gusta a nosotros sin que ellos decidan si les gusta o no les gusta. Sí, sí, sí. De incentivar sus talentos y dejar de, tal vez, quedarnos pegados en sus debilidades, porque eso es lo que deberíamos potenciar. No sé, tantas cosas. A mí me hubiese gustado que alguien me hubiera ayudado a encontrar mi verdadera vocación. ¿Y a qué horas de la vida crees que encontraste la vocación? Yo no la encontraba. No, ¿cómo que no? Desde pequeñito usted no presentaba a las compañitas haciendo ejercicio, no corría por toda la casa. No sé, pero me hubiera gustado también hacer otras muchas cosas. Yo atendía las visitas con un molinillo de micrófono y era el payaso y me encantaba. Me estrobaba, me saludaba, me encantaba y eso. Bienvenidos a mi casa. No sé cómo sería, pero verdad, ¿cómo encontrar la vocación de nuestros hijos? Yo no sé, si canta mucho es que va a ser músico, si se cambia mucho de ropa es que va a ser modelo, si se queda con los colores de los amiguitos es que va a ser padre de la patria. No sé, ¿cómo encontrar? ¿Será posible? ¿Qué hacen sus hijos? ¿Ustedes creen que tienen sus hijos ya una vocación definida? ¿Desde qué edad podremos descubrirla? ¿Qué podemos hacer nosotros desde lo que les decimos, desde lo que propiciamos, desde el entorno en el que vivimos para que ellos sigan fortaleciendo o encontrando esa vocación? Ese es nuestro tema de hoy. Y la línea es 268-6033 para que nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias. Y si ya saben más o menos o ya se imaginan y dicen, no, mi hijo seguramente va a hacer esto porque es que él todos los días tal cosa tal, pues cuéntenos y compartan con nosotros eso hoy en Paso a Paso. Yo diría y me adelanto a la gran conclusión del programa, con tal vez alguna posibilidad de equivocarme, no se trata de descubrir la verdadera vocación de los hijos como desde temprana edad, sino de darles justamente un montón de herramientas para que ellos la descubran. Yo creo que eso es un proceso muy personal, pero en el que los padres sí podemos acompañar de una manera tal vez un poco más acertada para que realmente la encuentren y no pase o no les pase como tantos adultos que siguen sin encontrarla, sin o yendo a trabajar aburridos porque no es lo que realmente les gusta, o estudiando una carrera porque era lo que había o fue a lo que pasó o porque no podía con más. En fin, tantas variables que aparecen en este tema. Si los guiamos desde pequeños, los acompañamos y les damos herramientas para que prueben de todo y al final elijan con quién se queda, yo creo que será un proceso más fácil. ¿Será que hay alguien con vocación de arquitecto detrás de vos? No sé. Vamos mirando. Ahí vamos a analizar. Es muy posible, es muy posible. Vamos a conectarnos con este video que nos habla desde el corazón para que nunca, por más que les digan que por ahí no es, que eso no, que usted es muy malo para eso, que para eso no sirve su hijo, desistan, ¿no? Hay que apoyar a los hijos ante todo y por encima de todo, no importa quién lo diga. ¿Pañuelito? Pañuelo. Sí, voy por ellos. Ahí está nuestro video de hoy, intenta alcanzar la luna para tocar las sedes, yo creo que eso es lo que está haciendo Martín aquí, ya va llegando, ya va llegando. Ya va llegando. Bonito el mensaje final, ¿no? Lo que, ya se me olvidó, no es, se puede volver a ver. Lo que me molesta, porque la frase está bonita, lo importante no es alcanzar las metas, sino lo que te conviertes cuando las logras, pues algo así era como el mensaje final. Entonces, pues vale la pena guardarlo y llevárselo, no dejar que nadie pase por encima de los sueños, que nadie les diga lo que pueden y lo que no pueden hacer, porque siempre cuando se intenta tocar la luna, lo mínimo que uno puede hacer es tocar las estrellas. ¿Qué está? ¿La frase? La frase, vamos a ver la frase. Sí, ahí está. Lo que consigues al alcanzar tus metas no es tan importante como en lo que te conviertes al conseguirlas. Que sea un buen mensaje para los hijos todos los días. Una de las metas de muchos de nosotros es ser mejores padres, mejores cuidados todos los días. Y para lograrlo hoy, Tejiendo Hogares tiene una noticia, un notición o no, que nos va a beneficiar a muchos padres de esta ciudad. Resulta que Tejiendo Hogares, gracias a Sapiencia en compañía, pues además lanzaron o lanzan a partir de hoy un curso virtual, un curso digital de disciplina positiva. Es un curso al que cualquier persona que cumpla los siguientes requisitos, Leo, anticipelos de una vez. Sencillo, Moni, se pueden inscribir las personas que sean mayores de 18 años, padres de familia, cuidadores o docentes que sepan leer y escribir, que tengan acceso a un computador con conexión a internet y que vivan en Medellín. Y que tengan disponibilidad de tiempo, porque el curso dura tres meses, iniciará en marzo, terminará en junio y ustedes podrán hacerlo a través de un computador, como decía Leo, es uno de los requisitos. ¿Cómo se inscriben? Hay 660 cupos y vale la pena que lo hagan ya, porque esto va a ser sin duda un hit. Ingresan a www.arroba.medellin.edu.co, ahí en el arroba, pilas, que no es el arroba del símbolo, sino que hay que escribir arroba.medellin.edu.co, como aparece abajo en la parte inferior derecha de la pantalla. Luego le van a dar clic en programas y es el primer programa que se va a desplegar ahí en su computador y luego siguen el proceso de inscripción. Les van a preguntar, por supuesto, unos datos. Uno de los requisitos es vivir en Medellín. Entonces, pues los datos apuntan a estar muy seguros de que sí vivan en Medellín. De resto, si cumplen con los requisitos, bienvenido. Has quedado inscrito y comenzarás tu curso en este mes. ¿Tiene la fecha exacta ahí? Del curso, de las inscripciones irán hasta el 13 de marzo. Y el curso iniciará el 18 de marzo e irá hasta el 28 de junio. Excelente noticia que hoy trae Tejiendo Hogares. Hoy es martes, pasado mañana haremos un programa dedicado exclusivamente a cómo funciona, cómo se inscriben, qué van a aprender, cómo se hacen los cursos, cuántas horas diarias hay que dedicarle o semanales o mensuales para al fin terminar con éxito este taller de disciplina. Una aclaración, Moni, que es importante también. Habrá tres cortes, tres grupos, cada una de esas cortes con 660 personas para un total de 1,980 personas beneficiarias. Así que hay mucha oportunidad de inscribirse. Hay que hacerlo igualmente rápido. Hasta el 13 de marzo, a partir de hoy, hasta el 13, las inscripciones. Ok, 660 cupos, entonces por cohorte son tres, así que ahí caben un montón, pero háganlo desde ya para que no se vayan a quedar sin el cupo. Ya hemos sabido del éxito y la acogida que ha tenido gracias a Tejiendo Hogares el tema de la disciplina positiva en Medellín, así que más vale hacerlo pronto. Hoy hablamos esto, entre otras, para formarnos como padres y dentro de nuestra gran formación, que es este curso permanente que tenemos vía TV todos los días aquí en Paso a Paso, Hoy tratamos de llenarnos de herramientas para acompañar a los hijos a descubrir su vocación, a potenciar sus talentos, a que hagan finalmente lo que les gusta, a entender que aún cuando son fuertes y tienen un talento para alguna cosa que no les gusta, pues qué hacer. Si vemos que son realmente buenos para algo, pero definitivamente eso no les gusta, cómo encontrar, hacer clic y que se alineen las cosas, pues esperamos hoy encontrar las herramientas para acompañarlos. Por lo pronto, aquí está nuestra vida real. Nos acompaña María Fernanda Zuluaga, ella es publicista y además mamá de Pablo Echeverry, que está por aquí detrás de nosotros. María Fernanda, bienvenida a nuestro Paso a Paso. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Pablo, que yo no sé, gracias por invitarme. No sé, será qué, constructor, ingeniero, decorador de interiores, espacios. Pero ya tienen pistas, me imagino. Pues hay de todo, futbolista, arquitecto, hay que apoyarlo en todo y mirar por dónde se va. Muy bien. ¿Ustedes cómo llegaron a este proceso de tratar de acompañar a Pablo en este camino de encontrar su vocación? ¿Tú sientes, partamos de la base, que aquí siempre hablamos del ejemplo, que encontraste tu verdadera vocación y hubiese gustado explorar como otras cosas? Pues lo que tú dijiste ahora, sí me hubiera gustado tener un poquito más de apoyo, pero la verdad pues soy como feliz haciendo lo que hago y eso es como lo importante y lo que busco pues como mamá de Pablo. Con él pues se hacen ciertos talleres, hacemos salidas, pues buscamos como cuál es el talento, pero todavía está muy pequeño, entonces hay que irlo enfocando. Y cuando ya miremos pues como por dónde va la cosa, ya enfocarnos pues seriamente en el estudio. Le han dado pruebitos pues. Sí. Pruebe esto, pruebe lo otro. O sea, un día llega futbolista, al otro día llega, le gusta el basquetbol, al otro día le gusta la arquitectura, pues son muchas cosas. Entonces ya eso depende de como del día a día y de lo que vamos mirando año tras año. Hoy tendremos como expertos en este programa a dos personas que se salieron de una pecera, de un lugar muy bonito que nació en Medellín que se llama Peces al Agua, ya vamos a entender qué es y tenemos por supuesto regalo para que vayan y lo conozcan. Pero ustedes hicieron allí un taller que apuntaba a justo esto, ayudarle a los hijos a encontrar su verdadera vocación. ¿Qué quedó de ese taller? Y me devuelvo incluso antes por qué llegaron a ese taller, cuál era la preocupación, cuál era la búsqueda, de dónde nació. Pues la búsqueda es todos los días, ¿cierto? O sea, como te dije ahorita, entonces... Sí, pero me refiero a que una familia es poco consciente de ellos, o sea, uno empieza a acompañarlos, pero como que haga conciencia de me voy a dedicar a acompañarle su proceso para que encuentre su vocación y sea feliz, pocas familias lo hacen conscientemente y van y hacen un taller exclusivo que los oriente sobre cómo ayudarlos. ¿Cuál fue ese proceso? ¿Por qué se enteraban del taller? ¿O qué hizo clic en ustedes para realizar conscientemente este proceso? Bueno, la verdad es que bueno, uno busca, o sea, hoy en día, gracias a Dios, tenemos espacios como este, donde uno lleva al niño por un tema de diversión y se encuentra con que hay talleres no solo para ellos, sino para nosotros, donde se crea esa conciencia, entonces nos ayudan a acercarnos más a los niños, a hablar más con ellos, a preguntarles como qué les gusta. O sea, entonces uno queda también después de esos cursos, uno queda como con la tarea de investigar y de investigar a su hijo todos los días y de observarlo muy bien. ¿De qué te quedó? Y de observarse uno también como papá. ¿De qué te quedó? Tal vez, pues no quiero decir la palabra, pero es como la mejor manera de explicarlo, culpa, después de hacer el taller, yo no me, yo no hacía, yo no miraba, yo no me detenía, yo... Pues uno como papá, eso es ser papá, uno todos los días se pregunta, uno todos los días se pregunta, ¿qué le gusta? Yo lo, yo lo, ahora ¿qué hago más? Lo escucho más. O sea, uno cree que porque están pequeñitos, lo que dicen de pronto no es importante, pero realmente ahí es después de estos talleres, uno sí se da cuenta que ellos tienen mucho por decir, muchas cosas importantísimas. ¿Has pensado, María Fernanda? De pronto va hasta en el circo del sol, sabe uno, pues. En esa búsqueda con Pablo, ¿te ha preocupado de pronto el no saturarlo de actividades tratando de encontrar qué le gusta? Porque uno muchas veces se antoje de té, cuando metamos la té, cuando metamos la pintura, metamos la pintura, quiere tocar guitarra, metamos la pintura, que a lo último terminan ellos y uno con una agenda, uno sabe qué le gusta, no le gusta nada, se está invirtiendo el tiempo, el cariño, la plata, porque muchas de esas cosas tienen un costo importante también, te has cuestionado eso también y qué tanto puede valer la pena en la búsqueda que tienen con Pablo. Sí, uno empieza metiéndolos como a cursos y a cosas donde aprenden, sí, a nadar, a muchas veces... Donde el que eliges uno. Donde el que eliges uno, pero a medida que van creciendo y por... O sea, y esta clase, este tipo de espacios nos prestan pues como ese acompañamiento. Entonces, uno ya cuando ellos van creciendo, uno va dejando al lado lo que uno escogió y ya lo que ellos prefieren. Pero realmente también estoy de acuerdo ahora que ya Pablo tiene cinco años, pues que uno también tiene... El juego libre es muy importante y ahí es donde lo conoce uno realmente al hijo. Y el hijo pues puede interactuar con uno como libre, sin estar preocupado pues de un tiempo que uno debe pues como de una clase de piscina, que uno está ahí media hora y se acabó y ya, no, el juego libre es muy importante. Y ha sido fácil llevarlo a esas actividades o como publicista le has tenido que vender la idea de una forma muy diferente. Pues se facilita con esta clase de espacios, que ya lo van a conocer, se facilita porque uno puede trabajar ahí. Entonces uno como mamá trabaja en ese espacio mientras el niño está divirtiéndose, explorando, aprendiendo. Entonces eso es como lo importante de este tipo de espacios. Perfecto, vamos a la línea 268-6033, Marta, abuela de Luisa Fernanda, está con nosotros. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, los felicito por el programa. Muchas gracias, Marta. ¿Qué edad tiene Luisa Fernanda? Luisa Fernanda ya tiene 16 años. 16, perfecto, ya tiene Luisa Fernanda aclarada su vocación. ¿Crees tú, Marta, o no? ¿Cómo? ¿Crees que Luisa Fernanda tiene ya clara una vocación de lo que quiere ser en la vida o no? No, precisamente por eso me interesó mucho el programa y sobre todo el video, porque es como si me hubiera salido completamente a mí, pero todo lo contrario, porque nunca la apoyé. Yo por problemas con la mamá, pero la mamá tuvo problemas, estuvieron un tiempo a cargo mío. Ella y un hermanito, y ella siempre soñaba mucho, le gustaba mucho ver los videos de las barbilos y todo, y ella bailaba por toda la casa, se ponía a disfraz, se ponía a trapos en la cabeza para decir que él tenía el cabello largo. Y se miraba en el espejo y hablaba en el espejo y ella era como alegando y de hecho, ahí está, monita, ¿por qué hablaras solo? Yo me desesperaba. Y nunca hice pues nada, y ella le gustó mucho el palé y tenía todas las actitudes, como el cuerpo y todo eso. Y nunca, y en ese momento que tiene ya 10 años, y la niña, bueno, ya después de que la mamá pues solucionó sus problemas, se los llevo lejos, más lejos pues de acá, no es de aquí, pero lejos del barrio. Me quedó más como más complicado, y no sé si es que no tenía la paciencia o qué. Y la niña grita nada, como los famosos ninis que llaman ahora, ni estudian, ni hacen un deporte, nada, duermen mucho en el día, y les gusta mucho acostarse esta tarde, ver mucho televisión, ahora los celulares y todo eso. Entonces me quedó ese guayabo, ese remordimiento, y quisiera como yo saber si a dónde la pudiera yo llevar ahora, o qué hacer con ella, porque no, y no hay poder humano, ya nadie la saca de ahí, nada. Le prometo cosas, le digo que haga ella misma por propia mano, pues que investigue. Por ejemplo, cuando no hay esas convocatorias de Medellín, joven creo que se llama, que ella misma trate pues, ella que sabe, me decía, porque yo no. Y no, no he podido, y ahí está, y ahí está, que no hace, pues estudia, medio estudia, ya terminó muy atrasada el colegio, porque la mamá los apoya también muy poquito, son niños que son muy solitos, la mamá trabaja y ellos son muy solitos, y ya está estudiando una, como se dice, en una, hay una cosa de colegio complementaria, que no estudia normal con los niños, sino que ya es como una validación, que porque ya estaba muy grande para este bachillerato, ella, con la otra niña ya de 11 añitos, entonces ya la entraron a una cosa diferente, y no sé, ella dice que sí que va bien en el colegio y todo, pero no me he dado cuenta si sí o no va bien o no, y me quedó esa tristeza, esa frustración, y es una niña súper especial, tierna, que hubiera podido hacer muchas cosas en la vida, y no hubo quien, empezando con mí, no hubo nadie que le diera como esa mano. Pero todavía hace este tiempo, Marta. Está muy joven, Marta, no te des tan duro. Claro, aquí siempre decimos, uno hace lo mejor que puede con lo que tiene, quizá en ese momento no tenías las herramientas, no estaba paso a paso, nunca te levantaste diciendo, le voy a frustrar sus sueños, simplemente fue lo que te dictó el corazón, que había que hacer, y lo hiciste con todo el amor del mundo, así que sin darse tanto palo, porque 16 años todavía tiene toda una vida por delante. Tal vez, Moni, esta llamada es el principio de encontrar esa vocación, de saber cómo ayudarle, y por eso muchas gracias por comunicarte con nosotros. Y la manera de acercarse, ir de ella y decirle, mira, perdón, yo debí apoyarte, no lo hice en su momento, pero vamos a empezar de cero, ya no fuiste bailarina, pero qué tal si te metes a un curso para aprender a diseñar escenarios de grandes obras de teatro, qué sé yo, de baile, no sé, musicales, alguna vaina de esas, pero que no sea una grande frustración que te deje ahí anclada, sino que, como dice Leo, sea el comienzo de empezar a, ¿cómo se dice?, a revertir todo eso que ya ocurrió, que finalmente ya pasó, y hay lo que hay que coger impulso para seguir. Finalmente, de esta historia, una vez terminado el taller, ¿qué fue lo primero que pasó?, que llegaste a socializar a tu casa, a contar, a cambiar, a un poco como a reestructurar. Hablar, hablar, preguntar mucho, construir, o sea, ese tema de la construcción libre es importante, lo que sale de ahí, las conclusiones que salen de los niños de ahí, eso es importantísimo. Y ahora que la señora estaba diciendo lo del celular y lo de la tecnología, creo que uno como mamá desde pequeño, uno puede, de los niños desde pequeño, uno puede abrir otros espacios diferentes, o sea, la tecnología es importante y tiene que estar y es un hecho, pero tiene que abrir unos espacios al aire libre o de construcción o visitar sitios como peces al agua, por ejemplo. Y eso cuesta más trabajo, cuesta más tiempo, cuesta más dedicación, pero si nos quejamos de lo uno, pues esta será la única opción. Invertir más tiempo, más creatividad para buscar actividades para nuestros hijos. Lo que nos interesa hoy es ayudarlos a encontrar su vocación y parte de ese taller al que asistió nuestra vida real, pues nos lo van a estar contando aquí cuando regrese, o cuando regresemos más bien nosotros y entre nuestra parte del experto. Por ahora a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Por servirnos como de abre bocas a qué es lo que va a empezar a pasar en nuestras casas, a estar mucho más atentos a cada detalle que comunican los niños, no solo con sus palabras, sino con sus acciones, y de eso se trata este programa. Nos vamos al corte, Leo. Con el dato. Al dato que nos dice hoy en Paso a Paso lo siguiente. No importa si el joven quiere ser astronauta o presidente, nunca hay que limitar sus deseos justificándolos como algo imposible. Si bien algunos padres y maestros quieren ser más pragmáticos y realistas, recortar los sueños de los niños puede hacer desaparecer su creatividad. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Nuestra línea sigue abierta, 268-6033, para hablar de ayudarles a nuestros hijos a encontrar su vocación. A descubrirlo. Ya me empezaron a escribir. Sí. Por aquí al directo y al WhatsApp, que hay varias que ya se han inscrito en este curso de disciplina positiva, que va a durar tres meses, que empieza el 18 de marzo, que se cierran inscripciones el 13, y que si quieren hacerlo y obtener un cupo deben ingresar a www.escrito.edu.co, en programas, ahí abajito van a encontrar el primero de los programas, es nuestro taller, nuestro porque hacemos parte de Tejiendo Hogares y estamos felices de comunicar esta noticia, van a poder realizar de manera gratuita durante tres meses este curso digital de disciplina positiva que ha lanzado hoy Tejiendo Hogares en compañía de Sapiencia, así que si quieren cupo, rapidito, porque yo creo, Leo, que esto se agota, rápido, rápido, dentro de poquito van a encontrar en la publicación sold out, así sea gratis, porque recuerden, no hay que pagar ni un peso, solo ser mayor de edad, tener acceso a un computador, vivir en Medellín y otros requisitos que también van a encontrar allí realizando su proceso de inscripción. Hoy hablamos, como decía Leo, de ayudarle a los hijos a encontrar su verdadera vocación. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí están los expertos. Llegan a nuestro set de Paso a Paso Lorena Zapata. Vázquez, Lorena, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro Paso a Paso, Lorena es creadora de Peces al Agua, ya lo mencionamos, me gusta este eslogan, viendo la vida con ojos de niño, de peces al agua. Y con Lorena viene Edgar Montaño, Edgar, bienvenido a nuestro Paso a Paso, Edgar es experto en intervención creativa, facilitador Lego, Sirius Play para Colombia, facilitador Lego Education para Colombia, juego formativo, liderazgo creativo, inteligencia emocional, mejor dicho, el experto. PHD en Lego, más o menos. PHD en Lego. Muchísimas gracias por estar acá. La ficha que necesitábamos. Sí, sí, tal cual, encajó, encajó, perfecto. Gracias por compartir esto, es una gran preocupación, así no la hagamos consciente, como le decía ahora, nuestra vida real, ayudarlos a ellos a encontrar su vocación, sobre todo si nosotros no la encontramos, qué hacer para que no se repita un poco la historia, para que no se frustren, para que hagan lo que los hace felices, es, bueno, resolver un montón de dudas, pero voy a arrancar preguntando por peces al agua, porque no hemos hecho sino hablar de peces al agua y esto qué es, dije, es un nuevo lugar que se abrió en la ciudad, Lorena es su fundadora, creadora, directora, recepcionista, uno vaya y se la encuentra, todo, todo. Allá está Lorena, la semana pasada fue la hora que estuve por allá, creo que así quince días. Yo no sé, pero casi no lo saco de allá, eso mejor dicho, me tocó, difícil, qué es peces al agua, que no nace además solo como un espacio de recreación, sino que tiene toda esta oferta de formación y es lo que más nos interesa. Bueno, muchas gracias por la invitación, estamos muy felices de estar acá, les contamos que peces al agua nace desde, pues como desde recordar la niñez de nosotros, pues yo soy con otra persona, Cristina Duque, y en una conversación de amigas simplemente recordábamos nuestra infancia. ¿Tú eres qué de formación? Ingeniera financiera. Ok. Bastante. A propósito de encontrar la verdadera ocasión. Y pues Cristina es administradora de empresas y en algún momento en una conversación estuvimos hablando pues como ir recordando de nuestra infancia y nos acordábamos que en esos juegos de niños, por ejemplo, nosotros no necesitábamos tener un carro o una muñequita específicamente, nosotras por ejemplo, como lo decía Leo ahora, con un molinillo cantaba, nosotras con una camiseta larga pensábamos que era un cabello gigante. Entonces era muy divertido y a partir de ahí nació peces al agua. Nosotros en peces al agua queremos convocar a las familias y a los niños, o sea, no solo un espacio de entretenimiento para niños, sino también para los adultos, porque queremos conectar a los adultos con su niño interior y por eso el esloca, vemos la vida con ojos de niño. Estamos pues involucradas en un tema muy de compartir con los niños, en todo el ambiente familiar, no solo padres y madres, sino también los abuelos. Ok, realmente en peces al agua tienen una gran oferta. Cuando hablé con Lore, fui a conocer el lugar, le dije bueno Lore, pásame como los temas que ustedes manejan para ver cuál llevamos a paso a paso y este llamó poderosamente nuestra atención, porque pues no es fácil este camino de ayudarlos a encontrar la vocación. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo se sensibiliza a una familia para ayudar a los hijos a encontrar esa vocación? Bueno, ahí es muy importante que la familia como tal decida apoyar al hijo, ¿cierto? Y hay que romper o desarmar eso de que los hijos tienen que ser lo que uno quiere que sea, ¿sí? Hay unas cosas básicas en la vida que hay que enseñarle a los niños, como montar bicicleta, nadar, hay unas estructuras. Cultura general del hijo. Cultura general, ¿cierto? Nada, nadar es de cultura, no es negociable. Eso no es negociable. Hay unas cosas que tienen que ser así. Pero yo tengo que comenzar a desarrollar unas estructuras a través de la familia, ¿sí? Entonces la familia comienza a trabajar en sus principios. ¿Cuáles son los principios que tiene esta familia? ¿Cuáles son las características que tiene esta familia? ¿Cómo pensamos nosotros como familia, ¿cierto? Porque puedo estar con una persona 5, 6, 10 años y yo al final no sé cuáles son sus sueños. O sea, desconocemos los sueños de la pareja. Tenemos sueños en común, pero desconozco cuáles son los que él quiere cumplir. Cuando desarrollamos ese taller en familia, pues entonces después de que estructuramos todo lo que es la familia, comenzamos a pensar, entonces, ¿cómo vamos a desarrollar la vocación de nuestros hijos? ¿Para qué son buenos? Apoyados en inteligencias múltiples, ¿sí? En todo el desarrollo de los sentidos, en las formas de aprender. Son lecturas que uno tiene que ir haciendo. Entonces, lo que hacemos en el taller es hacer consciente eso que sucede todos los días con ellos y que los tenemos que traer. Ahí viene una pregunta antes de irnos rápidamente a la línea para que partamos del mismo concepto. Y es definir vocación. Es descubrir para qué son buenos o para qué son buenos y les gusta. Porque no necesariamente para lo que uno es bueno a veces le gusta. Y ahí viene el verdadero inconveniente. Entonces, ¿qué es la vocación? ¿Qué es la vocación orientada como al gusto, al placer, a la felicidad? Pues realmente lo que hacemos en vocación es que nos vamos acomodando como a los gustos, donde nos sentimos mejor, ¿cierto? No sé, yo puedo querer cantar, pero mi voz, mi timbre no da para cantar, ¿cierto? O tengo un problema en la rodilla, pero quiero correr y no podría correr. O sea, las dos cosas deben estar alineadas. Totalmente alineadas, sí. El talento y el gusto tienen que estar. Yo puedo aprender cualquier disciplina, puedo aprender cualquier disciplina, pero si tengo más vocación y tengo inteligencia múltiple sobre esa disciplina, digamos que es más fácil poderlo aprender. Entonces, lo que tenemos que hacer es como un complemento de cosas. Ir desarrollando el tema de inteligencias, ir desarrollando el tema de la vocación, pero la vocación es hacia los gustos, donde él puede estar, donde se mueve mejor, donde uno siente que puede nadar, que es lo que sucede en pesar del agua, ¿cierto? Hay toda una estructura que me permite ir mirando donde él se siente más cómodo o en qué se siente más cómodo. Tengo otra pregunta sobre la vocación, pero vamos a ir primero con Piedad, que está en el 268-6033. Ella es abuela de Manuel. Piedad, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Muy bien, contentos de oírte, Piedad. Muy amable. Bueno, respecto al tema que ustedes están hablando hoy, Emanuel es un niño muy... Le encanta mucho con estos bloquecitos que tiene para armar. Sí. Entonces, él hace edificios, hasta le hace balconcitos. Después me dice que va a hacer un centro comercial. Pues la imaginación, él vuela en ese sentido. Bueno, tiene también un tapete de esos grandes donde hay unos números en el centro. Y él me los saca y empieza a armar los números porque él sabe contar, a pesar de que tiene tres años y medio, él sabe contar inclusive hasta mil y en inglés. Y entonces me dice, abuela, si yo pongo este dos y este número acá, ¿qué número es? Y yo, tú lo sabes. Entonces, ya, él me dice exactamente el número que me está armando con los números. Bueno, esa es otra cosa. Y también le encanta, porque yo le juego mucho y le sigo mucho la corriente a él en el sentido de que dice, abuela, yo quiero jugar al mar. Entonces, ¿qué hago? Saco un paraguas. Un paraguas, se lo pongo. Y entonces sacamos vasijas, lo que sea. Y entonces le pongo un plástico azul, que ese es el mar. Y él es feliz. Otra cosa es que también jugarán a la nieve. ¿Y cuál es la nieve? Cojo periódicos y él y yo empezamos a rasgar muy menuditamente el periódico. Y lo tiramos hacia arriba. Y él se lo recoge y él es feliz porque nos vamos a congelar. Y entonces llega el helicóptero, que me trae una cobija para que no me congele. Y esa es la imaginación de él. Piedad, tengo una pregunta. ¿Cuánto cobras por la tarde? Yo iba a preguntar que ¿cuándo juega para que inviten a jugar? Es que la mamá me dice que yo soy muy alcahueta, porque me dice que le haga el cambuche y yo le hago cambuche. Nada, punto para la abuela. Punto para la abuela, Piedad. Sí, yo le juego mucho, entonces se amaña mucho conmigo por eso. Piedad, con respecto a descubrir tal vez su vocación, ¿tienes alguna pregunta concreta? No, no, pues de pronto mi niño se vaya por el lado de ingeniería o yo no sé, porque le encantan los números, le encanta armar edificios, centros comerciales, entonces no sé, de pronto se va por ese lado. Aunque también le gusta mucho la oficina, entonces no sé, todavía está muy pequeño, tres años y medio. Muy bien, Piedad, muchísimas gracias. Pues a uno nunca se le ocurre, por ejemplo, con ese tipo de gustos, meterlos a clases de matemáticas. Uno piensa que eso es solo el colegio, ¿cierto? Por ejemplo, que tiene que ver con las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional. Y cómo las desarrolla. O sea, si yo soy capaz de desarrollar en mi hijo esas inteligencias que puede detectar, pasa, digamos, lo que la abuela está haciendo con él. La abuela le genera un espacio de seguridad. O sea, cuando ella es la que le coloca el plástico, le arroja las pelotas, le está generando el espacio de seguridad. O sea, que él se pueda disponer a trabajar en ese espacio, a desarrollarse sobre eso. ¿Qué pasa con el tema de los bloquecitos esos, de los que vos sos como medio experto? ¿Qué pasa con un bloque? Es que un bloque como estos, como el que tenemos acá, cualquier forma, sea un Lego o cualquier otra forma, lo que pasa es que es plástico hasta que lo tengo, ¿cierto? Pero cuando lo cargo con la intención, cuando decía Lore ahorita, me pongo una camiseta y es mi cabello largo, el cerebro siente que tiene un cabello largo, ¿cierto? Tengo un bolinillo y estoy cantando, es el micrófono. O sea, que lo que hace el objeto es cargarse de la intención con la que yo quiera. Y el niño es experto en eso, o sea, no es forzado. El niño coloca intención sobre el objeto. El adulto es el que sigue viendo el plástico. Un bloque. Un bloque. Edgar, esa vocación, indiscutiblemente, hay que ayudarle a los niños a descubrirla. Porque uno piensa en sus abuelos tal vez, muchos pensarán en sus padres, y el dicho también era, el que va a ser, va a ser. ¿Cierto? Y hay un talento y lo descubrirá y será lo que tenga que ser sin necesitar mucha ayuda. Hay un talento innato, hay una vocación innata, o necesariamente hay que ir en busca de ella. Incluso también pensando en los abuelos era lo que había, ¿no? Y lo que daba plata para vivir. Pues todavía en muchas familias estaba muy arraigado ese pensamiento. Todavía. Realmente el tema de la vocación se construye. Se construye a partir de la prueba y el error. Donde uno se siente que le va bien, sigues, ¿sí? No sé, comenzaste a jugar fútbol pequeño, pero no hacías goles, te equivocabas, no te la pasaban. Entonces, digamos, sientes que ahí no hay un fin con el fútbol. La comodidad que mencionabas ahorita. Sí, cierto. Entonces, uno en la prueba y en el error comienza a descubrir todos los días para qué es bueno. Y sobre lo que funciona, lo intenta repetir, que es lo que llamamos como el ritual, ¿cierto? Que todos lo hacemos. Hay alguien que necesita por la mañana tomarse un café, porque con el café es que piensa. Otras personas necesitan una ducha fría. Los niños tienen igual, esos mismos rituales. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Con la ducha fría sí es para aterrizarlos, pues. Lore, ¿por qué empiezas al agua? Entre todas las temáticas decidieron preocuparse, o más que preocuparse, centrar su atención especialmente en esto. O sea, ¿qué observaron, qué notaron? Sí, nosotros escuchábamos a los padres. O sea, los padres siempre son... Nosotros somos el paño de lágrimas de los padres, siempre. O sea, ellos llegan, nos cuestionan qué hacer con esto. Es que mira, a mi hijo no le gusta ir a fútbol, no le gusta ir a patinaje, pero se encuentra muy seducido por un espacio como el de nosotras. Entonces, a partir de ahí fue que empezamos a abrir los portafolios y estos talleres donde involucramos realmente a la familia. Entonces, no solo desde los talleres que Edgar, como aliado de nosotros, nos brinda en peces al agua, sino también desde el juego libre. O sea, el espacio realmente se acondiciona para que el niño construya a partir de la imaginación. Entonces, eso fue como un detonante donde nosotras hagamos este taller, miremos el éxito, y la verdad ha sido súper chévere, ha sido muy acertivo. Las familias encontramos que mejoran muchas cosas que de pronto tenían como en conflicto internas. Veo que las familias son más fluidas, preguntan más a sus hijos, ¿cierto? Siempre no toman la decisión los padres, sino que también dejan que los niños toman sus propias decisiones. En ese sentido, de dejarlos de tomar sus propias decisiones, ¿cuál es el papel nuestro? Acompañándolos en este proceso. Y tal vez noto yo en las llamadas, en nuestra vida real y demás, incluso uno mismo, que es mamá de dos. Como en el afán de, por ejemplo, a mí me hubiera encantado que fueran tenistas, pues yo era tenista y me soñaba con hijos tenistas, y curiosamente cuando nacieron nunca los quise como poner allá. Tal vez esperando el momento indicado, noto que dicen es que todavía está muy chiquito, hay una edad, ¿cuál es nuestro rol como padres? Yo creo que es la pregunta, la pregunta es muy importante, ¿cierto? Y pongo ese caso, digamos, en los adolescentes, como hablaba la primera llamada. Digamos, a un adolescente yo le digo, ¿cómo estás? Y él para salir de esa situación dice, bien, estoy bien, todo bien. Pues cualquiera. Para no tener que responder más. Para no tener que responder absolutamente nada. Entonces, lo que yo necesito generar es la pregunta. Creemos que porque es niño, no tiene una estructura, no tiene unos principios, no tiene todavía ese tema de los valores conformados. Pero si sos padre, tienes que confiar en eso que has enseñado desde un principio, desde que estaban supremamente pequeñitos, bebés. Entonces, hay que confiar en la enseñanza y comenzar a hacer unas preguntas para que puedan responder a eso que usted les enseñó. Porque a veces lo que nos gastamos en la vida es que no los dejamos ser con lo que les entregaste, ¿cierto? Y uno puede educar en la presencia o en la ausencia. Entonces, generarles espacios donde ellos se puedan estructurar, donde se puedan mover, porque hay cosas que tienen muchas reglas. Entonces, casi le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer. Con tantas reglas, no sé, estoy en una clase de patinaje. Te tienes que poner los patines de esta forma, tienes que hacer el paso de esta manera. O sea, le enseño la regla completa de lo que él tendría que hacer. Cuando lo llevo a un lugar que no tiene estructura, él comienza a fluir sobre eso. Y ahí es donde yo tengo que hacer, ahí es donde yo tengo que concentrarme, buscar los expertos para eso. Entonces, yo detecto que él hace esto, lo que dice la señora. Él coge los números y funciona con los números, pero no funciona tanto con las letras. Entonces, miremos esas fortalezas que puede tener en los números. Muy bien. ¿Cómo generar esos espacios? Es lo que vamos a ver hoy en nuestra práctica. Para ello, vamos a irnos rápidamente al corte, con grandes citas pequeñitas y ya volvemos. Grandes citas pequeñitas. Esta se da cuando la mamá estaba con María Antonia repasando las partes del cuerpo. Le dijo, María Antonia, ¿cómo se llama tu parte íntima? Vagina. Muy bien. ¿Y cómo se llama la de los niños? Vagino. Muy bien, también. Vagina, vagino, sí. María Antonia, a sus tres años. Será que estaba hoy viendo mucho las locuciones presidenciales de otros lugares. Vagino, vagino, María Antonia, a sus tres años. Grandes citas pequeñitas. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Y le sacó todo el jugo a una y ahí mismo tiró la otra al platillo y sacó el otro pedazo. ¡Qué risa! ¡Nos costan charras! Llegamos a nuestra práctica en Paso a Paso, es pedir a Martín en Mamarazzi y todavía el jugo que falta por sacarle Martín a la vida. ¡Nos costan charras! ¡Chau! ¡Chau! Muy bien. ¿Qué ejercicio traen hoy? ¿Cuál es la propuesta? Como para que nos llevemos una idea clara de cómo acompañar a los hijos en este proceso. Muy bien. Vamos a trabajar sobre esta estructura que es armable. ¿Sí? Dejemos la inquietica. Exacto. Ahí. Ahí. sobre esta estructura que es armable que es como una especie de rompecabezas que funciona muy bien lo que vamos a colocar es nuestros principios y cada uno de ustedes lo va a llenar ¿cuáles son sus principios fundamentales de la vida? ah no, no, que esto es acorchador no, pero yo no, no, no póngale a cada ficha un principio a cada ficha le van a escribir algo no, que es eso ¿es en serio? es en serio a de María, rápido ay no ah, y para eso hay que hacerlo rápido ¿cuántos minutos tenemos todavía? a cada ficha a nuestros principios ¿y qué piensan? entonces aquí vamos a poner este que es más grande pongamos este entonces ¿qué comienza a suceder ahí? comenzamos a mirarnos hacia adentro ¿cierto? y esos son el tipo de ejercicios que debemos de hacer con nuestros hijos analizar por qué esta familia tiene estos principios por qué tiene estos valores principios diferentes a valores claro, claro ok ¿cuántos programas nos quedan para esto? ay me salvé yo creí que cada color era una ficha distinta bueno, dejémoslo ahí porque nos coge el tiempo listo entonces miremos no, tenlos ahí muy bien bueno, no es un examen no, no es un examen menos mal lo que vamos a hacer es saquen una hoja Leo, comiencen a contarse cuáles son esos principios Leo humildad yo humildad honestidad disfrute pasión también la tengo respeto respeto también alegría también la tengo disciplina lucha constancia constancia bueno, algunos entonces digamos ¿en cuáles nos encontramos? en el respeto en la alegría en el respeto en la pasión la pasión ¿y cuáles comparten del otro? o sea, ¿cuál les pareció chévere que el otro dijo que ustedes no tenían? ay Leo vamos a tener que hacer un taller para la memoria yo tengo humildad yo tengo humildad el disfrute la lucha no, pues yo creo que todo cierto entonces ahí es cuando como familia digamos papá, mamá se sientan pero el niño también los está construyendo y como familia llegamos a unos puntos en común y sobre esos puntos en común también comenzamos a encontrar los gustos ¿cierto? ¿pero esto funciona con niños de qué edades? desde los 3, 4 años ya puedes comenzar a preguntarles eso ¿cierto? hasta los adultos en cualquiera de sus edades o sea, el núcleo familiar los que vivan se sientan a construir eso y desde ahí salen los gustos y desde ahí se siente la familia hacia dónde apunta la familia como tal como inteligencia dónde se mueve dónde navega ¿cierto? como ese pececito se siente en el pez al agua entonces puede hacer lo que quiera dentro de su ambiente ¿por qué? pero lo tengo claro soy consciente de lo que sucede ahí eso iba a preguntarles a partir de una palabra un balón un principio como la alegría les preguntamos a ellos ¿qué te causa esta alegría? ahí empezamos a encontrar esos lugares donde ellos se sienten cómodos entonces llegan los niños a cosas yo fluyo cuando mi mamá no grita eso ha pasado en los talleres y ahí hay una reflexión grandísima porque el adulto se da cuenta que a veces su comportamiento afecta demasiado en la forma de ser al otro yo puse el de la humildad porque hay algo que yo detesto y es la prepotencia pero también en los niños he visto que ellos tienden a ser poco humildes con sus fortalezas y no tienen muy claro y creo que es deber nuestro enseñarles que unos tienen otras fortalezas y otros otros entonces cuando el niño es muy bueno para leer se burla de los demás porque les cuesta un poco leer pero no se analiza un poco que tal vez el otro sea muy bueno para música o pasa mucho con el fútbol con el que es malo para el fútbol entonces si no sirve para el fútbol no sirve para nada y en ese sentido siento que los niños son un poco prepotentes pero igual pero igual es porque al niño hay que educarlo por eso es función nuestra sí es función nuestra educarlo porque el niño el niño no o sea si él ve cuando están más pequeñitos digamos de 3-4 años él ve que se cae otro niño él no siente compasión porque porque se cae o sea es una es un tema del adulto poderle enseñar eso al niño finalmente en este proceso de acompañarlos tal vez a encontrar su verdadera vocación hay unas reglas como por ejemplo lo veíamos en el video no dejarse achicopalar por nada del mundo pero en nuestra función que es la de acompañarlos se vale también no imponer desde nuestros gustos en lo que caemos muy frecuentemente la idea no es imponer sino llegar a acuerdos siempre llegar a un acuerdo con ellos o sea el acuerdo es porque acuérdate que no es que en esta casa se tiene que hacer esto sino acuérdate que nosotros llegamos a este acuerdo papá y mamá nosotros tres construimos este principio sobre esto trabajamos entonces él hace parte de la regla como tal él la construyó con ustedes ¿cuál diríamos es la clave número uno para ayudarlos a descubrir su vocación? escuchar totalmente o sea escuchar es la clave que los papás también tengan ese tiempo de calidad o sea no se necesita cantidad para compartir con tu hijo o sea es simplemente un tiempo corto pero de calidad que tú te lleves esas respuestas que te da tu hijo es súper importante Edgar algo más que agregar no lo importante es que eso que escuchen lo conversen los adultos ¿cierto? y se pongan de acuerdo hacia dónde van a orientar y que busquen espacios para que eso se pueda desarrollar muy bien es que muchas de esas cosas si quedan como en el aire uno no las aterriza ni las asocia ni las hace conscientes volvemos a lo del principio del programa que es la invitación de aquí en adelante muchísimas gracias ese salagua nos ha dejado cinco pases para que ustedes vayan a disfrutar no tuvimos opción acá de mostrarles las fotos pero es básicamente un lugar de dos pisos las mostraremos cuando anunciemos el concurso para que se lleven estos pases un lugar de dos pisos en los que los niños suben y bajan cuantas veces a través de como ciertos obstáculos como peces en el agua hay peces hay una malla que simula como el mar hay blisaderos escalas pelotas como juegos para pescar bloques bueno en fin es un lugar del que no quieren salir y además se llevan un montón de cosas a través del juego desestructurado y el aprendí muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos ya les anunciaremos la manera de entregar estos pases de peces al agua y a Lore gracias por estar con nosotros y a ustedes también por estar ahí pendientes de paso a paso mañana estaremos aquí de nuevo a las dos así es nos vemos mañana disfrútense mucho chao 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 chao